Bueno, pues aquí en Tecnaria, en la Viena, presentamos nuestras soluciones de programación de robots. Lo queremos más autónomos. Lo que queremos es que al robot le programamos el qué, y que él se busque la vida para el cómo. Aquí vemos que está calculando trayectoria solo, él mismo. En otras aplicaciones vemos que tira de visión 3D para detectar las presas y ir a cogerlas, y también con temas de navegación autónoma para que pueda ir en una situación o en la otra. Lo que queremos es que el robot permita con su autonomía unas aplicaciones más flexibles y más rentables para la aplicación de robótica a aplicaciones un poco rentables a día de hoy, como son las de la PINES y RECISO.